Un hombre de la ciudad de Guangdong, China, vivió momentos de terror luego de que por pasar horas en el excusado jugando con el celular, lo que se le salió fue un pedazo de intestino. Según el medio chino Kankan News, este sujeto ingresó al baño para realizar sus necesidades, sin embargo, estuvo mucho tiempo intentando expulsar las heces de su cuerpo y se distrajo en el celular, hasta que al final lo que salió fue parte de sus intestinos. La situación del señor fue grave y el nerviosismo lo obligó a desplazarse hasta el hospital de la Universidad Sun Yat-sen, según dicho medio. El hombre sufrió un prolapso rectal, es decir, que después de pasar tanto tiempo sentado en el baño, la fuerza en dicha zona se perdió por lo que su ano se descolgó. El prolapso rectal ocurre cuando la mucosa del recto desciende a través del ano. Generalmente afecta a las mujeres de edad avanzada, aunque también pueden padecerlo los hombres y las mujeres de cualquier edad. Los factores de riesgo son los partos múltiples y el parto natural.